¿Qué tal, familia de Motor Republic? ¿Cómo les está? El día de hoy les voy a presentar las diferencias entre una Daytona Super Wolf motor 300 y una Daytona Wolf motor 150. ¡Acompáñenme! Listo mis amigos, como podemos apreciar aquí unas pequeñas imágenes de la Daytona Super Wolf motor 300. ¿Sí? Para que nos familiaricemos y podamos verle un poquito de las diferencias entre la 250 y la 300. ¿Sí? Y acá tengo lo que es la Daytona Super Wolf, perdón, la Daytona Wolf 250. Como podemos apreciarle, tienen componentes similares pero a la vez son muy diferentes, ¿sí? Listo. Vamos en la parte de la frente, como podemos apreciarle lo que es, apagémosle con todo, ¿sí? Listo. Como podemos apreciar en sí, en las primeras imágenes, en primera vista, aquí está lo que es la Daytona Wolf. Ahí está la 250, acá está la 300, ¿sí? En primeras imágenes podemos apreciar que tienen las mismas barras, del mismo diámetro en sí. Tanto la Daytona Wolf 250, con la Daytona Super Wolf 300, ¿sí? En temas de frenos son el mismo, mismo disco de freno, con doble pistón en la parte delantera. Lo que sí cambia son las perforaciones de lo que es el disco, como podemos apreciar en la Daytona Wolf 250. Y acá tengo la... podemos ver que la mordaza de la Daytona Super Wolf es un poco más grande a comparación de la Daytona Wolf 250, ¿sí? En tema de llanta, en sí, la Daytona Super Wolf, la llanta es mucho más blandita, como podemos ver, se hunde la uña y queda marcada. Y en caso de la Daytona Wolf 250, es un poco más dura, ¿sí? Es justo aquí que se puede apreciar, ¿sí? Y en cambio, mira acá, sí, queda todavía la marca, la de acá no, ya está desvanecida, ¿sí? La misma frentera, como podemos apreciarle, son las mismas. En tema del faro, sí cambia un poco, son pequeños detalles. Vamos a darle contacto, como podemos apreciar en la Daytona Wolf, se enciende plenamente luz blanca, pero tiene una diferencia en la parte del medio, ¿sí? Y la Daytona Super Wolf, se enciende lo que es la parte delantera, la luz diurna, pero adicional tiene lo que es esta luz en los laterales, para la que es iluminación de la moto, es mucho mejor la Daytona Super Wolf, ¿sí? Eso es en la parte delantera, vamos a ingresar lo que es, perdón, vamos a encender la luz media y luz alta. Así quedaría lo que es la Daytona Super Wolf, y la de acá sería la Daytona Wolf 250. Ahí está encendido los dos faros, no sé cuál más les guste, mis amigos, como podemos verle, tienen casi la misma intensidad en tema de iluminación, ¿sí? Listo. Acompáñenme también lo que vamos a ver, la parte del frente, o la parte del manubrio. Actualmente estamos en la Daytona Super Wolf, ¿sí? Tenemos nuestros, lo que es, los mandos de lo que es las luces, direccionales, el pito, la luz de paso y el ahogador, ¿sí? Acá tenemos lo que es el encendido, damos contacto, tiene lo que es una animación mucho más amigable, lo que es la Daytona Super Wolf, y nos marca lo que es kilometraje, el trip, número de marcha, gasolina y revoluciones, ¿sí? En la parte de acá, como podemos verle, lo que es la bomba de freno de la Daytona Super Wolf, es de metal, perdón, de hierro reforzado, la cual, podemos verle aquí, tiene lo que es su nivel, está completo, y de igual manera tenemos lo que son los mandos para el arranque, luces y el arranquecito, ¿sí? A continuación, el video también lo vamos a aprender para escuchar la diferencia entre esta Super Wolf y la Daytona Wolf 250. Ahora vamos con la Daytona 250 Wolf, los mismos componentes, ¿sí? Los mandos de, para las luces, direccionales, pito, ambos modelos no traen lo que es luces de parqueo con todos, ¿sí, amigos, amigos? Aquí tenemos la luz de pase, el ahogador, y como podemos apreciarle, este es el volante de la Daytona Wolf 250, no trae lo que es una barra aquí, en cambio de la Daytona Super Wolf, sí trae, ¿sí? Esto le podemos ver, ajá, esa es la diferencia, sí, a primeras vistas. Lo que es la animación del tablero de la Daytona Wolf 250, nos marca lo que es de igual manera, no hay animación, solo se enciende todo cargando el sistema, lo que es velocidad, el trip, aquí van lo que es las marchas, revoluciones y nivel de gasolina, ¿sí? Aquí también viene lo que es justo, en la parte derecha tenemos lo que es la bomba de freno, como podemos apreciarles, una bomba de freno con lo que es el reposador de líquido transparente, en cambio de la Daytona Super Wolf, no. En sí, esto ya sería por estética, ya dependiendo cuáles serían nuestros gustos, podríamos elegir entre que sea transparente el reservorio del líquido de freno, o que sea más seguro con este de aquí, ¿sí? Eso, mis amigos, aquí está la bombita de freno, de igual manera aquí vienen lo que es los mandos para contacto, luces y el arranque. Bueno, mis amigos, vamos a escuchar la diferencia en sonido de la Daytona Wolf 250 o la Daytona Wolf, perdón, Super Wolf 300, ¿sí? Ahorita que tenemos conectada lo que es la Daytona Wolf, ¿sí? Le damos contacto, verificamos que está dado el botón y la encendemos. Ahí podemos escuchar cómo suena la Daytona Super Wolf, ¿sí? Perdón, la Daytona Wolf, esta es la Daytona Wolf 250. La apagamos con todo. Listo. Ahora vamos a darle arranque a la Daytona Super Wolf para escuchar cómo suena. Me voy a la parte de acá para más comodidad. Ah, adicional, mis amigos, quería recordarles que esta Daytona Super Wolf, el sistema de escape es como ya un full system, similar a lo que es de la marca Krapovic. Trae lo que es aquí, su BD Killer. Este BD Killer hay cómo retirarle para que suene mucho mejor la moto. Con todo en el video voy a hacerlo para que puedan escuchar y cuáles serían las diferencias, ¿sí, mis amigos? Bueno, vamos a darle arranque. Ahorita la motocicleta. Bueno, le vamos a dar arranque a la moto. Y ponemos en contacto y que caiga el sistema y listo. Primeras imágenes, primeras impresiones, puedo notar que el sistema de aceleración de la Super Wolf es más sensible, vean. Escuchen cómo suena esta belleza. Y como les había comentado, mis amigos, aquí trae su BD Killer. Ahorita les voy a retirar el BD Killer para que la puedan escuchar, ¿sí? De mis amigos, ya les retiré lo que es el seguro, pero aún suena el DB Killer, como podemos escucharle con DB Killer. Actualmente le vamos a quitar el BD Killer, que está en la parte de aquí. Si lo escucharon, ese cambio de sonido, suena lindísima esta belleza de moto, vean. Suena belleza la motocicleta. Y aquí está el BD Killer, mis amigos, como podemos verles, ¿sí? Y eso, mis amigos, como pudimos escucharle las motos. Ahora sí vamos a hablar en cosas que comparten lo que es la Daytona Wolf 250 y la Daytona Super Wolf 300, ¿sí? Como podemos apreciar, es el mismo aro, ¿sí? Solo cambia lo que es la tonalidad de colores, tanto delantero, trasero. Y, bueno, lo que es el trasero de la Super Wolf. Eso, mis amigos, ambas llantas son 110, 70, RIN 17. La de acá, obviamente, las traseras son 110, perdón, son 140, 70, RIN 17. Eso, ¿qué más les puedo comentar, amigos? El sistema de escape, a diferencia de que este va directamente con su catechizador en la parte de acá. El de allá es un escape de salida libre, mejor compresión, lo que es la 300, ¿sí? ¿Qué más les vamos a hablar? Ah, vamos a hablar del tema del motor actualmente, listo. Lo que es la Daytona Wolf 250, trae un motor 250 centímetros cúbicos, motor 4, perdón, dos válvulas, que nos ofrece lo que son 17.5 HP de torque, ¿sí? Y trae lo que es un tanque de gasolina de lo que es 17.5 litros. La comparación de la Daytona Super Wolf, lo que trae aquí es un motor 300, de igual manera, monocilíndrico. La diferencia con la de acá, con la Daytona Wolf 250, este motor ya trae refrigeración líquida con un electroventilador en la parte de ahí, como podemos verle, ¿sí? Déjense que se enfoca. Ahí está el electroventilador, aquí va lo que es su reservorio de refrigerante. Y acá está su enorme radiador para temas de refrigeración de la moto. Aquí va lo que es su bomba de refrigerante, filtro y el motor, ¿sí, mis amigos? Eso. El tema de las llantas, de igual manera, como podemos apreciar, el colín de la 300 trae lo que es como un extensor de la placa y de las direccionales. En cambio de la Daytona Wolf 250, no, viene lo que es como acoplado en la parte de aquí. El tema de luces, ya les enseño para que podamos ver la diferencia. Ahí está. El tema de luces, como podemos ver, las luces de la Daytona Wolf 250 y las luces de la Daytona Super Bowl, ¿sí? Como podemos apreciar, cambian lo que es la imagen de la luz trasera, ¿sí? Eso, mis amigos, ¿qué más les puedo comentar de la motocicleta? El top speed que la marca nos ofrece de la Daytona Super Bowl 300 es un top speed de 150 kilómetros. Top speed de la Daytona 250, que nos ofrece la marca, dice que pegan 135 kilómetros. Pero, obviamente, las motocicletas, estas motocicletas dan más velocidad máxima. Todo es el asentamiento, mis amigos. Como nosotros somos talleres autorizados de la marca Factory, Daytona, IGM, en TBS, y Daytona también, nosotros les ayudamos con los secretos y los buenos asentamientos de motor, para que las motocicletas tengan un buen asentamiento de las mismas y las motocicletas no se hagan pato, como normalmente le llaman aquí en Ecuador, ¿sí? Eso, mis amigos, les puedo comentar de estas de aquí. Y eso, mis amigos, en sí, esta sería la breve diferencia entre la Daytona Super Bowl 300 y una Daytona Wolf 250. Recordemos que esta de acá trae refrigeración líquida, la de acá trae refrigeración por aire, obviamente, ¿no? El precio de la Daytona Super Bowl 500 está saliendo por los 3,150. Y el precio de la Daytona Wolf 250 está saliendo por un precio de 2,400. Pero si ustedes me indiquen en el video, me dicen, amigo Roger, ¿cómo te vas? Vito un video de YouTube, quisiera que me dieran un descuento, créeme en mi blog que yo te tengo un gratis contagio. Recuerden que yo he entrado con la matrícula, capo, garantía, exoneraciones, por los tres años que le damos aquí en la ciudad de Quito. Y, claro, el casco también. Y la interesa inmediata. Así que, mis amigos, no olviden compartir este video con las personas que les interesan cualquier de estos dos modelos. Son dos modelos, modelos netamente recomendables, la cual probarán miradas con estos dos modelos. Y eso, mis amigos, si tienen alguna duda, consulta o sugerencia, está mi número de WhatsApp en la parte de aquí, o en el canal de comentarios. Y, hasta luego, hasta la próxima vez que nos veamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!